muy buenas a todos queridos años de la alimentación bienvenidos un día más a lo del comer vuestro podcast de alimentación nutrición seguridad alimentaria hoy vamos a traer una nueva entrega de bueno una de estas tareas que yo entrego en el máster que alguna vez creo que la segunda ocasión en la que lo hacemos vale esto es una asignatura que se llama como se llama la asignatura espera alimentación y sociedad vale es una asignatura del máster como nuestro máster que estoy haciendo yo de nutrición y salud funciona en base a tareas es como una evaluación continua algún día eso hablaré cuando lo termine quiero hacer una reseña como os dije la otra vez sobre él y básicamente esta asignatura es de las que más me está gustando porque bueno las tareas las entregas se basan en entregar ensayos en entregar textos sobre ciertas temáticas vale el anterior al final si no recuerdo mal lo titulé el del anterior podcast insectos lácteos y transgénicos o algo así me parece que era la entrega y en esta ocasión bueno aquella aquella edición fue porque bueno yo consideré que el contenido que ese que hice en texto ese ensayo podría ser interesante para leerlo y hablaba sobre nuevas tendencias en alimentación en el futuro vale en esta ocasión se nos ha ido un poco más la mente hacia el pasado es decir este ensayo va sobre una comparación entre el pasado y el presente de la alimentación sobre cómo comemos cuál es esa relación con la comida si ha cambiado o no la disponibilidad de alimentos y demás al final yo considero que estas tareas que nos están proponiendo en el máster son muy amplias yo siempre al final me las llevo entre comidas a mi terreno y cuento un poco lo que a mí también sobre lo que sé y lo que más me interesa y en esta ocasión pues le he titulado comemos peor que antes vale no sé si coincidirá el título del de esto con el del podcast pero bueno ya esta vez la tarea está entregada está todo finiquitado y vamos a pasar a leerlo creo que es un poquito más corto que el otro el episodio seguramente se quede un poquito más corto antes de nada agradeceros muchísimo todo el apoyo que estáis dando al podcast me estáis enviando cada vez más mensajes de feedback por redes sociales por mensajes privados diciendo que os escucha que escuches el podcast que os gusta mucho y tal y como dije en otros capítulos me hace mucha ilusión porque son perfiles que normalmente bueno que no me suenan vuestros nombres que nos conozco y que no veo así en general por redes sociales lo cual pues me hace ilusión ver que aquí puede haber una audiencia diferente entiendo que así es y lo disfruto un montón y bueno espero que os gusten estas estos diferentes contenidos que vamos haciendo vale y nada más no me quiero enrollar mucho vamos a pasar a leer así como tal bueno el propio el propio artículo vale que como decía es un ensayo sobre el pasado y el presente de la alimentación comemos peor que antes vale vamos a empezar con la voz siempre de voy a aclarar un poquito la garganta no aquí con con la taza tecnóloga un poquito de agua y le damos caña es indudable que en la sociedad moderna los problemas de sobrepeso y obesidad ocupan una de las primeras preocupaciones a ver he puesto problemas preocupaciones ya me estoy rayando pero nada de este arranque tan lamentable pero los problemas voy a leerlo tal cual porque lo he revisado varias veces y yo creo que está bien perdonad este sé que ha sido un coitus interruptus en regla pero ya sabéis que no me gusta cortar mucho y los fallos también yo creo que la vida hay que enseñar los fallos cuando la gente se equivoque hay que mostrarlo y yo soy la mejor prueba de ello así que vamos a seguir a comenzar como si nada a olvidar esto que acaba de pasar y le damos caña vale es indudable que en la sociedad moderna los problemas de sobrepeso y obesidad ocupan una de las primeras preocupaciones de los gobiernos de cualquier país desarrollado y precisamente estos nuevos problemas del siglo 21 reflejan un cambio claro en la calidad de vida del ser humano donde las prioridades han pasado a ser otras no hace falta remontarnos eones atrás para comparar con sorpresa la enorme diferencia entre la oferta de alimentos que tenemos hoy en día con la que contaban nuestros abuelos hace varias décadas la comparación es abrumadora no sólo a nivel nutricional sino también de seguridad alimentaria desde hace varios años podemos encontrar en el supermercado productos alimenticios totalmente seguros que no van a provocarnos una intoxicación alimentaria tras su ingesta y esto es algo que a veces no valoramos como deberíamos ya quedamos por hecho que cualquier producto comprado en un supermercado va a estar en excelentes condiciones por supuesto estamos hablando de productos que han sido tratados con tecnologías cuyo propósito es pues eso alargar la vida útil y seguridad de los alimentos como serían la ultra congelación la pasteurización o el empleo de atmósferas modificadas entre otros muchos métodos que a día de hoy son utilizados ampliamente en casi todos los productos alimenticios mención aparte merecerían algunas materias primas como la carne el pescado o los huevos que de forma natural pueden contener patógenos capaces de hacernos enfermar si llevamos a cabo una incorrecta manipulación en nuestro hogar pero eso sería otra cuestión centrándonos en el tema que nos ocupa lo cierto es que hace unas cuantas décadas resultaría impensable garantizar para toda la población un abanico de opciones y recursos gastronómicos tan amplio hoy en día podemos degustar prácticamente cualquier manjar proveniente de la otra punta del planeta esto es algo que aún a día de hoy puede parecer un tanto surrealista y no llega a entenderse entre personas de edad avanzada que no han convertido en su niñez y adolescencia pues con las nuevas tecnologías con internet con el móvil y todo esto sin duda el cambio generacional sumado al auge de las nuevas tecnologías ha multiplicado exponencialmente nuestras posibilidades de consumo posibilitando que a golpe de clic realicemos compras online de cualquier tipo en casi todos los países del mundo llenando también nuestra cesta de la compra decíamos previamente que hoy en día encontramos alimentos seguros en todos los supermercados pero esto no quiere decir que sean saludables la diferencia entre seguro y saludable ojo esto que es muy importante gente puede ser complicada de comprender en ocasiones ya que podríamos ya que podrían parecer en primera instancia que su significado es lo mismo pero no es así realmente hago una pequeña pausa en la lectura esto es un tema una polémica que en redes sociales desde hace bastante tiempo hemos tenido entre comillas entre tecnólogos nutris y tal aunque bueno yo más o menos estamos todos en el mismo barco pero siempre cuesta mucho diferenciar lo que es seguro y saludable vale algún día si queréis profundizamos en eso y podemos hacer incluso un debate o ver cómo cómo organizarlo aquí lo menciono muy por encima vale pero vamos voy a pegar un traguito de agua y seguimos leyendo el artículo como decía un alimento puede ser seguro y saludable al mismo tiempo pero también puede no serlo la bollería que encontramos en supermercados por ejemplo es perfectamente segura ya que ha sido controlada al milímetro por parte de la industria alimentaria antes de su puesta a la venta todos los productos alimenticios son sometidos a estrictos controles físicos químicos y microbiológicos que garantizan que no vayamos a sufrir una intoxicación alimentaria tras su consumo siendo todo esto controlado de forma amplia por la legislación europea y también nacional de cada país sin embargo y a pesar de los controles la bollería conforma un grupo de productos que para nada pueden considerarse saludables por su exceso de azúcar y grasas de mala calidad nutricional así como su ausencia de nutrientes de interés siendo quizás esto último todavía más relevante a la hora de valorar pues el aporte nutritivo que tiene este producto en la dieta resulta paradójico que teniendo una seguridad alimentaria tan espectacular probablemente la mejor lectura en la historia de la humanidad y con lo de probablemente he sido humilde tengamos a su vez los índices de obesidad y enfermedades metabólicas más preocupantes jamás vistos por el ser humano antes muchas personas morían de hambre y hoy en día pues también sucede en los países menos desarrollados por desgracia pero actualmente la gente no muere por eso sino por exceso de comida y esto no deja de ser un reflejo aunque agridulce del excelente nivel de vida y confort con el que la mayoría de seres humanos contamos en el planeta este cambio de paradigma respecto a lo seguro y variado que comemos se ha acrecentado en los últimos 20 años aproximadamente de forma exponencial uno de los puntos clave en ellos fue al menos aquí en europa la creación de la epsa que es la autoridad europea de seguridad alimentaria en el año 2002 a raíz de la archiconocida crisis de las vacas locas madre mía la movida de las vacas locas en la carrera nos hablamos un montón de las vacas locas fue como el inicio de todo ahora veréis cómo os cuento esto un poquito en aquellos tiempos todo el sistema legislativo y científico en torno a la alimentación que tenemos actualmente los países europeos no existía como tal y no estamos hablando de hace muchos años realmente solamente un par de décadas atrás conocida popularmente como la crisis de las vacas locas la encefalopatía espongiforme bovina supuso un auténtico quebradero de cabeza para la comunidad científica a mediados del año 2000 esta enfermedad tenía por responsables a los priones una especie de proteína pero con la capacidad de los virus de causar enfermedades terribles un agente patógeno que a un día de hoy genera bastante controversia respecto a su verdadera naturaleza esta enorme crisis alimentaria puso de manifiesto la necesidad de mejorar la infraestructura de seguridad alimentaria en europa que hasta la fecha no contaba con ningún organismo regulador y así fue como surgió la epsa un organismo independiente que ofrece asesoramiento científico y que comunica los riesgos emergentes existentes asociados a la cadena alimentaria toda esta revolución en los últimos 20 años ha tenido una evolución sorprendentemente rápida potenciada como decíamos por el auge de las nuevas técnicas de conservación de alimentos que en combinación con los tratamientos convencionales consiguen que los alimentos duren más que nunca esto es una pasada el tema de las tecnologías de cómo alargan la vida útil me parece una auténtica barbaridad de hecho muchos de los tratamientos de conservación de alimentos que a día de hoy vemos muy comunes y que están sumamente estandarizados poseen realmente un origen bastante antiguo por ejemplo la técnica de conservación por calor llamada pasteurización debe su nombre al químico y mítico añado yo louis pasteur considerado por muchos como el padre de la tecnología de alimentos y la seguridad alimentaria junto a nicolás apport inventor del método de conservación por calor que hoy en día utilizamos en las conservas pasteur descubrió en el año 1864 un proceso térmico capaz de eliminar la mayoría de patógenos y microorganismos alterantes lo que ha supuesto una auténtica mejora en la calidad de vida de millones de personas él fue quien atribuyó muchos procesos de degradación a la presencia de microorganismos pequeños seres inapreciables a simple vista el propio nicolás apport que mencionábamos previamente también ha tenido un import un enorme impacto en la salud de multitud de personas siendo el inventor en 1810 años antes que pasteur del método de la aportización o esterilización como la conocemos hoy en día un tratamiento térmico que elimina cualquier microorganismo a esos 100 grados centígrados otorgando un grado de seguridad alimentaria muy elevado sin embargo apport no supo explicar el motivo de esta capacidad de conservación a día de hoy la esterilización permite que muchas conservas lleguen a durar años en perfectas condiciones ya que se almacenan en un entorno estanco y prácticamente inerte junto a estas diferencias evidentes de seguridad alimentaria a lo largo de los años también podemos apreciar nuevas prioridades en los consumidores derivados una vez más del estado de bienestar en relación a la disponibilidad de alimentos una de estas nuevas prioridades es la sostenibilidad un concepto bajo el que muchas personas se agrupan con la premisa de buscar una mejora en las condiciones de transporte consumo y producción de alimentos a lo largo de todo el planeta cada vez más podemos observar que la tendencia de compra de los consumidores se decanta hacia productos de proximidad o de cercanía con el objetivo de minimizar el consumo de recursos en el planeta esto incluye el uso excesivo de plástico una preocupación también en auge para los consumidores por otro lado también encontramos que el bienestar animal ocupa las prioridades de muchas personas en relación a sus elecciones de compra y esto es algo que va en aumento con el paso de los años no solamente por el crecimiento del movimiento vegetariano y vegano sino porque muchas personas simplemente deciden pues eso el consumo de origen el consumo de alimentos de origen animal disminuye ya sea por cuestiones éticas o puramente saludables hace décadas en entornos donde la escasez de alimentos y una nula seguridad alimentaria era lo habitual hubiera sido impensable que el ser humano hubiera tenido como prioridad dejar de consumir animales todo ello no deja de ser una muestra del cambio radical de paradigma que ha vivido nuestra sociedad en los últimos 50 años siendo incrementadas exponencialmente estas diferencias con el paso de las décadas tanto los cambios de seguridad alimentaria a lo largo de las diferentes épocas como las nuevas tendencias futuras de alimentación y prioridad de los consumidores en la sostenibilidad y el bienestar animal son puros reflejos del excelente estado de bienestar con el que contamos en la actualidad o sea que vivimos de maravilla ahora nuestras prioridades han cambiado y deben pasar por mejoras de salud pública destinadas a la prevención de enfermedades que antes no existían lo cual no deja de ser chocante si analizamos con la vista puesta atrás los profesionales sanitarios debemos seguir luchando por una mejora de la alimentación de las personas pero también es importante que seamos conscientes de dónde venimos sólo así entendiendo el contexto de forma global podremos lograr que la población coma cada vez de forma más saludable y aquí termina este este ensayo está esta chapa aunque ha sido bastante más corto que otras veces unos 14 minutos llevamos de llevo yo aquí de grabación ha sido esto espero que os haya gustado no no tiene mucho más después viene la referencia la bibliografía en el trabajo porque lo estoy leyendo lo estoy leyendo en pantalla una vez más y como ya estoy haciendo de hace varios episodios esto lo tenéis también en youtube en formato vídeo aunque bueno como todas las veces realmente no aporta mucho más el verme la cara pero creo que para youtube es más interesante que haya movimiento que haya un vídeo más que poner una imagen estática así que pues me grabo porque al fin y al cabo lo mismo grabarme con cámara que sin cámara aquí en la habitación en el estudio y nada simplemente pues podéis pasaros a verlo si queréis estáis viéndome leer una pantalla y bueno de vez en cuando miraba la cámara hacia alguna cosilla puede estar gracioso pero imagino que la mayoría por lo que de las estadísticas lo consumís en formato podcast entiendo que es súper cómodo y también escucho un montón de podcast pues eso en spotify en ibox también está la peli web podcast que yo la verdad que las utilizo menos pero sí que tiene ahí su tironcillo y nada más agradeceros un montón insisto otra vez el apoyo se agradece mucho ver ese feedback vuestro de gente que lo está escuchando que os gusta que os parece interesante intento cada episodio mejorar y traer cosas nuevas ahora hemos cogido una racha en este año 2021 de hacer muchos contenidos propios pero ya os aviso que para este mes de febrero estoy grabando 5 de febrero ahora son las 11 y 14 de la noche que acabo de entregar por eso la tela del máster hace poquito para antes de que termine febrero viene una entrevista muy potente para el podcast una entrevista bastante chula obviamente si no pasa nada puede pasar algo y se cancela pero en principio está ya todo fijado o lo voy a anunciar en redes sociales seguramente la semana que viene y va a ser una persona que conocéis mucho si sois del sector de la seguridad alimentaria tecnólogos y tecnólogos de los alimentos conocéis esta persona un montón os va a gustar mucho la entrevista y bueno seguramente la hagamos en directo en tweets para ya sabéis combinar esos dos formatos nuevos que estamos trayendo por supuesto después se subirá a todas las plataformas y igual que cualquier episodio pero si queréis estar en directo en tweets pues viéndolo comentando con nosotros incluso vamos a habilitar seguramente una sección de preguntas que ya veremos depende de cómo de cómo vaya de fluido si lo incluiré luego en el podcast editado o no pero ahí en el momento vais a poder preguntar a esta persona que venga invitada que de verdad os va a interesar mucho preguntarle en directo cositas así que si os queréis pasar por ahí estar atentos a las redes sociales de sefi food que son mis redes sociales las de mario sánchez arroba sefi food en pues en instagram suele ser donde más público el día a día también en twitter un poquito y bueno nada más me voy a despedir ya se me hace raro que es un episodio tan corto pero mejor calidad que cantidad no al final para qué para qué abrumar con contenidos al final lo importante que bueno que lo que se cuenta es interesante y me da pena porque esta asignatura de alimentación y sociedad esta era más cortita en el máster entonces creo que no voy a tener más entrega de esta de meter mi chapa de enrollarme porque de verdad yo aparte de que es lo que más me gusta disfruto muchísimo disfruto muchísimo escribiendo redactando desde hace años yo empecé divulgando al final el tema vídeo audiovisual ha ido derivado pero yo empecé ya sabe bueno a lo mejor no lo sabéis pero la web que es www.sefi food.es es un blog que nació en el año 2016 y a raíz del blog ha ido creciendo todo lo demás las redes sociales este podcast y todo lo que hacemos entonces yo soy de bloja muerte nací ahí y disfruto muchísimo escribiendo es una pena a ver si en próximas asignaturas tengo cositas de estas que me dan para hacer el capítulo y para tener contenidos interesantes de bueno aquí quizá hemos aprendido un poquito también de historia de tecnología de microbiología alimentaria un poquito de los orígenes de la erza es un poquito variado de hecho no sé cómo voy a titular el capítulo ahora que lo pienso pero bueno nada más me despido ya hasta aquí yo soy mario sánchez tecnólogo alimentario se agradezco un montón que es aguantado hasta aquí escuchando el episodio lo podéis escuchar como siempre spotify ivox apple y google podcast y también verlo en youtube y nada más nos vemos en el siguiente episodio de lo del comer muchas gracias por vuestro apoyo y hasta la próxima